Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin ver el día asturias, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una. ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clamado, con su raíz en la niebre, que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mira a los sombreros del mundo, su siluetas recortadas. Contra este cielo impasible, vertical, inquebrantable. Firme, sombrero, que firme, herida, viva en su carne. Millones de puños gritan Suponerá por los aires Millones de corazones Prepara tu salto último Límite a muerte, cobarde Prepara tu último salto Que estudias hasta guardándote Hija de mi misma madre Hija de mi misma madre Hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra ¡Muchas turis! Cuidadlos mucho, un abrazo, gracias ¡Muchas turis! ¡Muchas turis! ¡Muchas turis! ¡Gracias!